En la reciente edición de los premios Tony, la número 70 de esta gana en la que se reconoce la excelencia en el Distrito Teatral de la Gran Manzana, se entregó el premio especial a toda una vida de logros a Marshall W. Mason. Su trayectoria incluye cinco nominaciones a mejor director de una obra en el premio Tony y cuatro de sus shows recibieron un total de 24 opciones de triunfo. Además, ha descubierto y cultivado actores y escritores. El año pasado fue incluido en el Hall de la Fama del Teatro y escribió el bestseller Creando Vida en el Escenario, una aproximación del director al trabajo con los actores. En la industria es conocido como uno de los directores más innovadores e influyentes del siglo XX. En el Hotel Paramount hablamos con él. Felicitaciones. ¿Qué significa para usted recibir este Tony? Fue un increíble llamado. Cuando llegó, fue completamente inesperado y fue una gran emoción realmente aceptarlo. Y bueno, he sido nominado ya cinco veces para mejor director y entonces sé lo que es ser nominado y perder cinco veces. Entonces, ganar es una gran alegría. Fue muy inesperado. Y es un testimonio real, por supuesto, de 40 años de trabajo que he hecho con Manfred Wilson, que ganó un premio el año pasado. Y nuestra colaboración es la más larga de la historia en el teatro estadounidense. Estoy seguro de que realmente el teatro refleja eso. El premio refleja eso, la celebración de este... Es un legado. Sí, es cierto. No solamente el mío. Y el Circle Repertory, la compañía que fue fundada, ha producido grandes obras, grandes estrellas, incluyendo a Jeff Daniels, que fue nominado este año. Y Reed Burnie, que fue nominado este año. Gracias al trabajo de personas como usted, el teatro es lo que es hoy. 13.1 millones de personas. Acudieron en la pasada temporada y fueron billones de dólares lo que estos shows recaudaron. Desde su perspectiva, ¿cómo ve ese crecimiento? Pues somos audiencia y nuestra visión es distinta. Sí, bueno, estaba consciente de la relación entre el teatro, del buen teatro especialmente, y de la forma en la que se estimula la economía y el barrio. Cuando Circle Repertory se pasó al centro, la compañía estaba en la Plaza Sheridan, al interior, al medio de la Plaza Sheridan, y fue un sitio impresionante. Los restaurantes se abrieron alrededor nuestro, entonces pudimos ver los beneficios económicos inmediatamente. Y lo mismo sucedió con el Hodel Baltimore, que tuvo también un gran éxito comercial, que luego se pasó al centro, al Square Theatre, en la calle Lincoln, que cerró, porque el teatro se había movido a Broadway, entonces todo alrededor fue una especie de situación económica especial, entonces nos movimos ahí, el barrio revivió. Entonces fue una cosa impresionante de ver y, bueno, la gente que va a los teatros, uno no solamente va a pasarla bien cuando está allá, y esperemos enriquecer la experiencia de vida, sí, sino que uno quiere salir y compartir con la gente con la que fue al teatro uno, la gente que uno conoce allá, y cenar, beber, pasarla bien, realmente dejar que resuene. Sé que es un poco injusto preguntar, pero de todas las producciones que ha hecho, ¿cuál sería su favorita? Bueno, tengo dos, de hecho, entonces debo mencionar ambas. La primera, que voy a mencionar, es As Is, que fue la primera obra sobre el SIDA en Broadway, y fue hecha por William Hoffman, y ganó el premio Andrómeda por la mejor obra. Creo que es muy importante por lo que hizo en términos de dejar la audiencia y experimentar el SIDA desde una perspectiva entendible, adorable, y muchas personas creo que experimentaron de primera mano una idea de que no se trata solamente de ellos, sino de nosotros. Creo que fue muy importante haber logrado eso. La otra, solamente en bases artísticas, yo diría que fue mi producción de la obra de Lampard Wilson, Angel's Fall, que tenía a Bernard Hughes y a Fritz Weaver, y fue, es el tipo de cosas donde todo era perfecto. Si yo pudiera regresar, no cambiaría absolutamente nada al respecto. La actuación, el diseño de SIDA, la iluminación, todo simplemente se unió, y creo una pequeña iglesia en New Mexico de una forma extraordinaria, y creo que desde una perspectiva artística es mi momento más maravilloso. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias. Desde Nueva York, soy Alfonso Díaz.